Hoy te parece que vayamos con Cepillini, Cepillini, porque Cepillini, ahora, fíjate que yo siempre que ya a partir de hace unos meses que hablo en Cepillin, yo no dejo de recordar al hijo enojado, al que se cabritó, se acuerda de al hijo que se enojó con Eduardo Villagaray y que le dice, mira, nalgazmiadas, Así le dijo, ¿no? Sí, yo de veras, no, 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 no puedo. Oye, pero Cepillin se ha vuelto un payasito muy enojón, ¿no? Muy mal vibroso. Muy hijo, muy hijo, ¿no? Muy hijo de su. Como que yo tenía una imagen de los payasos, pues, que más, que chalala, que en la feria de Cepillin, que me encontré una guitarra y ahora tirándole a la que se ponga, ¿no? Pues ahora le tiró. Mira, cuando le preguntan de los políticos, defiende a a la gaviota. Que ahorita está en boca de todo mundo. Ay, es cierto. Si vieron que está en boca de todo mundo la gaviota porque. Tendencia por todos lados. Periódicos como el Universal están sacando reportajes que supuestamente tenía una empresa fantasma o una empresa para evadir. Y entonces, al parecer, en esa empresa organizaban los eventos presidenciales. O sea, así mismo. Regancio redondo. Ajá. Yo mismo me ocupo, me armo todo esto y que son más de 500 millones de pesos lo que se desvió, desvió a través de esa compañía que aparentemente es de la gaviota. Mira, ahorita todo mundo hablando de la gaviota en las redes sociales. Y Cepillin la defiende, ok. Y Cepillin ataca a Peña Nieto. Ataca a Peña Nieto. Dice que bien majadero. Que el copete es muy mal, eh. Que el copete es muy mal. Y ataca a la dorada que hay del castillo. Vamos a escucharlo, ¿te parece? Escuchemos a Cepillin. ¿Y qué tal pagan los políticos? ¿Eh? ¿Qué tal pagan los políticos? Pues ninguno me ha pagado. Ya te la contesté. Y has trabajado. Trabajaste para muchos. Pues sí. Y creo que para todos los presidentes. Pero sí, pero siempre te dicen, fíjate, en los huracanes, en el mal tiempo, en las inundaciones, lo primero que preguntan es, vamos a hacer un show con artistas. ¿Sí o no? Y nomás ellos se alivianan. Y ahora, ni las gracias. ¿Cuál fue el más injusto? Pues, excepto López Obrador, todos. No me digas que López Obrador sí fue de generación. López Obrador me saludó como si me conociera de toda la vida. Y yo igual a él. Peña Nieto, ni las gracias. Y así te puedo decir. Otro que se portó bien conmigo fue López Portillo, que me dio su amistad. Pero, o salías de agotar en su tiempo, pero... ¿O sea que ofreciste un show también para Enrique Peña Nieto? En Los Pinos, hija. Fui el todo dos días seguidos, ni las gracias. En cambio, La Gaviota, buena onda. ¿Cómo ves a los hijos de La Gaviota? Enormes ya. Las hijas. Hijos. Ah, perdón, perdón. Sí, sí, la hija. Me estaba confundiendo por Araceli. No, yo de la edad soy yo. Sí, sí, sí. No, me estaba confundiendo porque Araceli también fue tu amiga. Sí. Es tu amiga, Araceli. Y te preguntaba a los hijos de Araceli. Muy bien, muy bien, muy bien. Estuve en la fiesta de los dos niños cuando cumplieron un año. Y luego cuando cumplieron dos, y ya. Porque ahora ya están enormes los niños. Pues no los he visto últimamente, pero estoy seguro que sí. Cepellín, cuando fuiste a ver el show a Enrique Peña Nieto, fuiste a esa casa. A Los Pinos. A Los Pinos, no a la Casa Blanca, a la famosa. No, a la Casa Blanca, en muchos cuentos lo que le hacen a la Casa Blanca. Angélica Rivera ganó tanto dinero en las novelas. ¿Por qué se gana tanto dinero? En las novelas, mire, un día Don Emilio Azcárrez llegó a decirme, ¿qué quiere? ¿Quiere que le regale una casa? Ese era Don Emilio Azcárrez, un hombre brillantísimo. Imagínate a Angélica Rivera, que hizo tantas y tantas novelas. No nomás tenía para comprar una Casa Blanca, era para comprar una casa de todos colores. Y la achacan porque fue la mujer del presidente, pero no creo que haya sido dinero de la presidencia con lo que hizo la Casa Blanca. ¿Pero Kate del Castillo dice que ella nunca le alcanzó para una Casa Blanca? ¿A quién? Kate del Castillo. ¿A Kate del Castillo? Mi hija vive en Beverly Hills, mamá. Kate del Castillo, la fregadita, vive en Beverly Hills, ¿ok? Y ha sido reina del sur y del norte y del este y del oeste y de todas partes. Y siempre se queja, ya demandó al gobierno del pasado y está demandando al actual. Y pobrecita, se va a caer demandando. Pero qué bueno que ya le dio trabajo a su papá. Hasta ahora le dio trabajo a Don Elie del Castillo. Ya les di la nota. No, 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 es una joya, es una joya este video cuando habla de, ay, la fregadita Kate del Castillo. Ahí sí estoy de acuerdo, ¿eh? Porque ya lo hemos dicho, Kate es bien manipuladora y chantajista, ¿no? En los medios y se pinta de un modo que no le queda. Porque realmente. Como nos anda demandando, como nos anda demandando al gobierno, obviamente. Exacto, a los mexicanos. Al pueblo. Al pueblo, como quien dice. Este chave, lo te iba a decir, Cepillín es amigo de sus amigos, ¿no? Los defiende a capa cabal. A López Portillo. Dice que fue el mejor. Imagínate. Con esos amigos. Ok. Todo bien en casita, Cepillín. Todo bien en casita. Que Peñarieto le dio la espalda, dice, ¿no? Que el copete es muy majadero, ¿no? Sí, que lo mandó al. Ajá. Que la gaviota muy educada. Habló un poco también de Araceli Arámbula. Sí. ¿No? En dos minutos habló de media farándula y políticos. Se los pasó a desayunar a todos. Pero defiende a sus amigos y a los que no son sus amigos los hace pomar. Pedazos. A Kate la hizo pedazos. ¿Le importará a Kate del Castillo lo que dijo Cepillín? Pues, ¿te acuerdas cuando habló Carmelita? Que dijo de, 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 no me acuerdo qué dijo. Y, ay, Carmelita tan bonita. ¿Qué dijo Carmelita? Y ya va con el chino. ¿Cómo que los trata así como que con mucha? Sí. Con dependencia. Kate como que tiene un, tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Que yo creo que no le importe tanto, tanto el apoyo. Pero pues tampoco se va a poner a pelear con Cepillín. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero Cepillín ya ves que también habla de todos, de Dana Paola. Hablado de medio México. O sea, no, sí tiene unas formas y unos modos medio. También es de los que defienden la teoría de que Juanga está vivo, ¿no? Ah, es cierto. Que porque él quería ver el acta de defunción. ¿Y a él por qué le van a llevar el acta de defunción? ¿Cómo por? Pues convencerlo como mexicano. ¡Ja, ja, ja, ja! Como que yo estaba moretando. ¡Ay, qué Dios! ¿No? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!